Hola amigos de Venus Media, ¿cómo están? Les cuento que estoy yo aquí en Teletón, en la fundación, que bueno, permite que muchas familias, muchos niños puedan recibir el calor de muchos profesionales y por supuesto también mejorar sus condiciones de vida. Estamos aquí en este encuentro maravilloso que están haciendo con las familias. Son más de mil en todo el país que son beneficiadas con esta fundación, pero bueno, para que nos amplíe un poco qué consiste este encuentro, es como una especie de cierre de año, ¿verdad Víctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por venir, gracias por acompañarnos durante todo el año en estas actividades múltiples que tuvo la fundación Teletón. Sí, hoy estamos celebrando el cierre del año con las familias, con algunas de las familias, son 1.468 familias las que reciben un servicio integral de altísima calidad y gratuito en los tres centros que tiene Teletón, el de la capital aquí en Asunción, en los departamentos de Alto Paraná y el departamento de Caguazú, así que bueno, son muchos los logros que obtuvimos gracias a la colaboración de la gente, de las empresas socialmente responsables, así que bueno, cerrar el año con mucha alegría y bueno, agradecer también a las familias, a los abuelos, los papás, los tíos y a los niños y a los adolescentes que siguieron tan responsablemente también sus procesos de rehabilitación, de rehabilitación que les ayuda a tener una mejor calidad de vida, que les ayuda también a ese acompañamiento en las escuelas y bueno, estamos muy contentos todos los que componemos Teletón, los terapeutas, los doctores también. Víctor, imagino que muy contentos también porque este año pudieron llegar a la meta de la colecta y también cuáles son las metas para el 2023, un balance de todo lo que fue este año también. Sí, realmente después de dos años de pandemia muy duros, donde se sumó a la pandemia no haber llegado a la meta durante el 2020, 2021, bueno, celebramos, agradecemos el haber llegado a la meta, nos permite soñar, estamos en un proceso ahora de recuperación, dos años muy duros donde tuvimos que retroceder en cuanto a atención, en cuanto a servicio y bueno, ahora poder decir vamos a por lo menos hacer lo mismo que el año pasado, vamos a, el año que viene a atender no solamente a todas las familias que hoy están siendo atendidas, sino que vamos también a comenzar a crecer, poder lentamente, porque tiene que ser un crecimiento sostenido y seguro, poder ampliar un poquito también la cantidad de terapeutas, de doctores y bueno, atender a más familias, las familias que iban al centro de Paraguay, ya estamos atendiendo a una parte aquí en Asunción y bueno, el año que viene vamos a seguir desde enero también atendiendo en Alto Paraná, en Caguazú y sobre todo aquí en Asunción también a las demás familias que iban al centro de Paraguay, ir atendiendo también a esas familias que están en lista de espera, bueno, estamos muy contentos, soñando con un 2023 mucho mejor y bueno, reiterar ese agradecimiento a las personas, a las familias que hicieron posible que podamos tener este cierre del año tan lindo, bueno, haber llegado a la meta después de tres años realmente fue muy lindo. Gracias Víctor. No, gracias a ustedes. Bueno, él es Víctor Ibarrola, justamente director ejecutivo de la Fundación Teletón, donde bueno, aquí nos estaba contando un poquitito sobre este encuentro que están realizando ya como cierre también de año con las familias que han, por supuesto, asistido a esta fundación y también a las otras que tenemos a nivel país. Nosotros les invitamos a ustedes a que sigan, por supuesto, prendidísimos ya todas las programaciones de Venus Media y también que sigan disfrutando de las canciones.